Estados Unidos impone sanciones y un implacable bloqueo financiero a Venezuela. La confiscación o congelación de sus activos asciende a más de 30 mil millones de dólares. Los efectos en los últimos cinco años de la guerra económica al país, con mecanismos como el ataque programado a la moneda, superan los 129 mil millones. Gobiernos satélites apoyan el cerco a Estados Unidos. Reino Unido no permite a Venezuela retirar 1.200 millones de sus reservas de oro. Colombia impidió el envío a Caracas de 25.000 cajas de alimentos y negó la venta de medicinas contra la malaria. Hace apenas unos días España impedía el envío de 200.000 unidades de medicamentos para enfermedades crónicas compradas por Venezuela en Qatar. Pues bien, ¿saben a cuánto asciende la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos y que ha llenado titulares durante semanas a 20 millones? ¡20! Ahora decidan, ¿esto es una burla, un esperpento o un crimen de lesa humanidad apoyada por los medios?